Buenas desde Casa del Bebé, de aquí de Alcalá de Borajero, hoy os voy a presentar la nueva silla inglesina, la Nouveau. Esta silla es el modelo nuevo de 2022, nos ha llegado todos por remover y acabo de llegar a la tienda. No la he visto nunca, he leído un poco sobre ella, así que vamos a ver cómo se monte y cómo es. Si tardó un poquito más es porque es la primera vez que la montó. Pasaron de la caja, he cogido la verde. Normalmente tiene un poquito de montaje, pero me han caído las piezas todavía. Mira, aquí en el cárcel hay la brilla. Vamos a cerrar un poquito. En los papeles me pongo que la silla se sierra sola, a lado más controlado. Esto es la bandera. Las ruedas se ven que son muy parecidos a las piezas, pero son un poquito más grandes. Aquí vemos sus rodamientos en las ruedas. Y ahora nos vemos 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 en las ruedas. En las ruedas. Tienes una lanza de la capota. Aquí hay una ventilación. Aquí también tenéis esto. Esto es una cosa que he quitado los proceses. Y esto supongo que se enganchará por aquí. Por si queréis más ventilación, lo engancháis aquí. Veo que tiene esto así como un poco engomado. Será para cuando estén en el suelo. Cuando estén suces. De aquí, de aquí. Se levanta como siempre. Voy a retornar a la silla. El esferro lo tiene directamente. Voy a tumbar a ver cómo es grande. La amplitud. Ya está bastante bien. Igual que todas las sillas de iglesina. Aquí tenéis una pinza. Le dais a la pinza. Y la bajáis. Y la sexta. Es por delante. El bloqueador de las ruedas. Lo voy a buscar. Es aquí. Se bloquea. Si es como dice la marca, hay que darle a todos los botones. La verdad es que sí. Que se cierra sola. Muy, muy, muy rápido. Quedamos aquí para abrirlo. Aseguro. Lo voy a volver a hacer. Tiene este botón aquí. Y la pulsamos. Tal como la suerte. Es super, super, super rápido. En peso. Está bastante, bastante bien. Las terminaciones son bastante buenas. Tiene un peso para los lados del sol. Se ha desfundado por completo. Al medio de 5 puntos. Aquí. Con una articulación. De todo está bastante bien. La fecha es bastante buena. Bueno, si queréis vuestra medicina Low. La tenemos en todos los colores. Aquí en Casa del B. Aquí en la cara del Badaga. Aquí.